Señoras y señores, con ustedes la banda La Teruca ¡Suscríbete! Con la cabina en su cabeza Con la cintura quebrada Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar ¡Sosan de carácter! ¡Ey! ¡Escóchame! ¡Ey! ¡Escóchame! 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 Ay, ayúdame con Navidad Ay, no... Si, no... ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué? ¿Que esa niña? ¿ Que es lo que quiere? ¿Que es lo que quiere? ¿Vale a bailar? Mambo me dice a su baba Me dice a su mama Si, 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 si Si, si Mambo, 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 mambo Si, Lupin, Lupón Mundo la fuerza, prendí las armas, prenda, fernas, fernas que le pasa Lupita no sé, tiene esa niña no sé, es lo que quiere bailar, quiere bailar mi жизнь es un papá mi жизнь es un papá no hay quien lo pinta si, 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 si mamón, 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 mamón sin un fin, un control con las puertas arriba, sin un millón Tengo una secretaria rica como un bobo Y no me da chancita porque soy broma Tengo una secretaria rica como un bobo Y no me da chancita porque soy broma Que linda secretaria que sea que hizo usted Una igualita de ella y será yo tuya Que linda secretaria esa que quiere usted Una igualita de ella y será yo tuya ¡Saltando, salando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 Adiós, 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 adiós Que le pasa a mi camion Que le pasa que le pasa Y con know no. Cosa buena cosa muy la condicion Que le pasa que la Certona va a la palanca Que le pasa a mi camion Que le pasa que la Raza Y con la buena cosa muy la condicion Y cuando a la palanca Le tocaba la roof nutrition No le dejaba mi vida krijgen Y le rezaba por abajo Lo que la bomba le chutaba Y nada Y el trabajo de la ruda Revisé la batería, a esa clase le tocaba Le bajaba y le empujaba ¿Qué me pasa que me pasa a mi camión? Y con la buena cosa no me atraves que se conocen La buena cosa no me atraves que se escuchan ¿Qué me pasa a mi camión? ¿Qué me pasa, qué me pasa? ¿Qué me encanta? Con la buena cosa no me atraves que se erkushan Y con la buena cosa no me atraves que se encuentra La policía 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 Y como si me dijo no pensaría que no sabía bien todavía Pero que venga y vamos a pasar a ver las puertas arriba Las puertas arriba, las puertas y llenas Chamos más de los días, chamos más a mi vecina Todo el mundo alucina, cuando pasa tan chiquita Y cada panamita, hoy me queda todo por Y esa donadero del pasado No tiene más cosa bailar Esa comienza con mi vecina, quiero gozar Y esa donadero del pasar No tiene más cosa bailar Esa comienza con mi vecina Y como si me dijo no sabía ¡Vale! Mamita vamos a bailar Esa comienza con mi vecina Quiero gozar Y solo la quiero fea Mamita vamos a bailar Esa comienza con mi vecina Y como dice Y solo la quiero pasar Y solo la quiero ver Ay, guau, 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 que te arreglará gozar Esa mujer sacó a ti que es un momento que no va a ir Buenas, un día A ver, quiero ver si se van a enfocar a la gente así de iluminar Iluminar a la gente, por favor A ver, a ver Las manos arriba de todo lo comido Y las manos bien arriba, bien arriba ¿Quiénes tienen calor? ¿Quiénes tienen calor? A ver ¡Ah, no están los califas! ¡Qué calor! ¡Arriba, arriba! ¡Qué calor que tengo yo! Que levanté las manos ¿Qué me dice? Quien se quiera Y todos pudimos alzando ¡Oye! Que calor, que calor Que calor que tengo yo Que levante la mano como yo Y el que quiera un vino en cartón 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 yo no soy drogadicto, pero tengo loquita yo no soy drogadicto, pero tengo loquita ¡Viva, viva, viva! Sabiendo pasarán por mi barrio, pateando puertas, pateando cráneo, como si fuéramos dirigentes, como si fuéramos malas dientes. Vamos a llamar a la mitad, pero a tanto ya se va a daño, en la Suprema los judiciales, se aturge de la moneda de educación, y a los moleques que nadie duele por su martaño. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Esa muy buena, está tan rica y tiene tremendo! ¡Esa chiquita de R muy rica y tiene tremendo! ¡Esa muy rica, está tan buena y tiene tremendo! ¡Esa chiquita de R muy rica y tiene tremendo! ¡Esa chiquita de R muy rica y tiene tremendo! ¡Esa chiquita de R muy rica y tiene tremendo! ¡Esa chiquita de R muy rica y tiene tremendo! ¡Esa chiquita de R muy rica y tiene tremendo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!